Si estás solo y aburrido, pienso la televisión Si el estudio y las materias quizás sean muy diversión Si la vida normal ya no tiene nada que ofrecer Yo te invito a un mundo nuevo, lleno de cosas, de asco Sangre, llor y seta, películas de mierda El horror y la violencia con fluidos de color Las mentiras narraciones, cabezas y explosiones Te doy la bienvenida a este mundo singular que es ¡Fuck! Muy buenas noches, horrorfílicos y horrorfílicas Soy Carlos Wolf Enríquez y este es el Sea Wolf Horror Show Uy, ¿qué pasó, weón? Ahora sí Horror Show Bueno, la película que les voy a mostrar hoy día, la verdad me sorprendió Porque cuando la bajé para verla, o sea, cuando la compré, la compré ¡Fuck! 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 ¡Qué tonto soy! Cuando la compré para verla No pensé que... ¡Fuck! 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 La película nos recuerda, antes de... o sea, no nos recuerda, parte, weón, diciéndonos Que es para mayor de 18 años Y yo le encuentro puta toda la razón Y bueno, todo parte con un meteorito Que cae en una... de alguna inmediación de Estados Unidos Y luego, weones, weones, van a ver qué pasó, weones, qué llegó ¡Pero parame! De la nada, algo los ataca, weón Intrévidamente, como los punks Y weón Veo que están en problemas, weón Hay problemas Esto no es natural Esto no es de esta tierra, señores Esto Esto Weón Esto es Devil's Spawn, weón Así que... Miren ese sonido, weón Sesentero Pero con teclados de los 80, weón Impagable Impagable En el que nos introduce a Devil's Spawn, weón Esos créditos son de verdad, weón Las weónas de ahora que son todas, weón Todas metálicas O todas de concreto Y... Y no son tan vaganes, weón Le quitan, le quitan el algo Y bueno Pasamos a ver una pareja que en medio de la Las caricias matutinas Escuchan un ruido en el sótano Y por supuesto Como buen estereotipo de macho, weón Tiene que ir a ver qué está pasando Bueno Un buen par de tetitas, weón Antes de empezar la película Siempre me he preguntado por qué los sótanos de los gringos Son todos como el hoyo, weón Son todos así oscuros Sucios, con gotera, weón Bueno, igual hay una tormenta aquí A todo esto Así que no hay como un... Pero es como algo raro Así que... Pero bueno En fin, la weón es que... ¡Pah! ¡Weón! ¡De una! ¡Sí, pa! ¡Weón lo tal! ¡Weón! 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 ¡Te hizo cagar! ¡De una! Así, sin decir agua viene, weón Llevamos dos minutos de película ¡Weón! ¡Splat, weón! ¡Splater, weón! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre! ¡Weón! ¡Colpigo! Parte la... Así parte la película Yo lo edité un poquito Lo edité uno... Tengo tres minutos, weón Llegué... Cinco minutos Cinco minutos Diez de película, weón Y tenemos, weón Primera matanza de una Y... Y bacán, weón Bacán la toma en todo caso Eso le dije en 3 de uno Y bueno La... 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 La milf Va a cachar que... Que weá pasa, weón ¿Cierto? Porque chucha No viene el loco A hacerle sus cariñitos, weón Y bueno Esta serie un poquito Bueno ¡Sangre! Baja A ver ¿Qué onda, weón? Porque una... Una mujer preocupada Weón La tensión culiada Que logra esta weá Es alucinante, weón Es alucinante, weón Más encima Esa música Esa música culiada Como que te acojo... Te hace que los hites, weón Se te contraigan, weón Weón La van a matar La van a matar, weón Obvio Weón, ¿qué va a pasar? No, 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 no Weón Va a hacer fijo No, girl Guón No, girl Le desta sacando la cara Le esta sacando la cara, weón Guoooooooo большое Fragapo Weón Así Y esto Y esto pasó Arrecien Arrecien hay un equipo Que morí un weón Ya no morí una locura, weón De una, weón Pero Vión Aquí pasamos Anásticamente A qué cena P Thousand A una familia Que aún es más difícil Adquirió Son dos tíos Con Con Sobrin Que hoy el co80 ¿Con los sobrinos? vivo ver este joven científico qué es lo que hubo 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 que alinear y el hielo y no olvides de tus puntos de fin vivemos también a los tíos que están esperando aún un curioso personaje bueno en este caso es que todo el miedo eso es lo que hagan, la hueá es que le pongáis por delante hueón te va a dar miedo, le ponen un oso o un perrito hueón y va acá, bueno bueno, descubrimos que el hueón no es un monstruo, sino que es un niño que tiene algún problema del timo y hueá así y bueno, aquí hablan de la vida, sale un gato bueno, tuvieron un desperfecto eléctrico debido a la tormenta y tiene que venir el electricista con la media cagada que chile ni cagando a sus ojos bueno, aquí tenemos al cabrón chico que era el monstruo delante que tiene una sesión con su tío que además es psicólogo porque era autista y tiene fantasías sobre monstruos más que nada se cree monstruo y le gusta esto de asustar y bueno, esta escena es rara porque en verdad es como una hueá psicológica así bacana, así bien hecha e investigada el problema es así que el... que el... que la hueá es como... puta es bien larga la escena para conversar, bien larga bueno, y llega el electricista a arreglar el desperfecto ¿qué es la cagada? ¿qué es la cagaba? ¿qué es la cagada? Aaaaaaahhh conche tu madre, wey disculpen esos desagruptos de repente el computador se pega y no puedo ver bien la película en fin, vemos como ciertas cositas van... ehh... moviendo la casa metiéndose bajo la alfombra y no sabemos lo que son todavía porque vemos a esa hueá gigante con dientes que... Dudo que sea la weón En fin, el cabro chico, como tiene esta weón autista y la fantasía parte a asustar al electricista con su máscara y su pirotecnia y toda la weón Si el cabro chico es chorizo, weón Y... puta Ya aquí descubre que el electricista no está, weón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perrito, weón? Y... ¿Sabes qué? Esta weón, esta tensión tiene que verla así, weón Con el... Con el ojete así, weón, pendiente, weón El ojete, el ojete, weón No deben a pensar mal, weón Ese teclado, esa... Ah, me encanta, weón, me encanta ese... Le da otro, otro doje, weón Bueno, empiezo a cachar que hay como unos pirigüines Nadando por el sótano que tiene tanta agua, weón Están dejándola cagar Y bueno, hay una mano De la nada apareció una mano Así, pa, gratuito Gratuito toma una mano Y... Y... Puta Si, una mano, weón ¿Qué más querís saber? Igual, de repente, no se entiende en esta... Esta escena porque... ¡Oh! ¡Vamos atrás, weón! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Uyla, weón! ¡Qué enorme, weón! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es brutal, weón! ¡Tiene dientes! ¡Tiene brazos, weón! ¡Ah! ¡Qué buen monstruo, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Electricita cagó, weón! ¡Se echaron electricita, weón! ¡Oh! ¿Qué es esa, weón? ¡Oh, weón! ¿Cómo no le pueden captar esa escena, weón? ¡Por favor! El cine debería recordar esa escena ahora, weón ¡Ehh! ¡Gor, weón! Cabrón, chicos, no se van Esta parte no se entiende mucho Porque ya el weón puede ser autista y toda la weón ¡Pero se va, weón! ¡Mira como lo mira el monstruo! Así como te vaya a cagar, concha de tu madre Bueno Eh... Antes se bien que los jóvenes Invitó a unos compañeros a estudiar Pero se cortó la luz Bueno, vinieron igual Y se encontraron con los perigüines en la calle Y empiezan a discutir qué es lo que es ¡Gah! ¡Puta! Debería evitar eso mejor, weón Y claro, chicos, sigue ahí Mirando como le sacan la cara A una... A una weona, weón Que... Que vivía ahí, weón Puede haber sido su mamá, weón O... Bueno, en la película nunca explican quiénes son esos dos weones que iba a dar al principio ¡Pero, weón! ¡Mira! Y claro, lo culiao, así 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 cago, weón O quizá Así Cada... Cada talento de la actuación, weón Y claro, bueno Y claro, bueno Y el claro empieza a cachar de que estas criaturas Como no tienen ojos, weón Son construidos, weón Autistas, weón Aquí las autistas son como dos Dos bacanes, weón Son como superhéroes Y... ¡Pah! Se cago al bicho, weón Se le va arrancando Bueno, aquí pasamos Donde la tía del loco Que fue a visitar a su mamá Y aquí es la mamá, weón La de los gorilas Y la... Puta Chucha, se nos fue la chucha la imagen Bueno, aquí los cabros Volvieron a... Van a decepcionar el bicho Y empiezan a preguntarse, weón ¿Qué? Puta ¿Qué es lo que es? Los dos que están acá Piensan que... Que es un extraterrestre Porque los órganos No tienen el mismo sistema Y mientras mandan a otro, weón A hacer no sé qué Hay que aprovechar Para darse un buen atracado, weón Obvio Y bueno Ya, weón Ya, corte Y pasamos donde las tías Ahora sí ¿Qué? Tiene una reunión de viejas culiadas, weón De estas donde se juntan a hacer comida Y prestarse recetas Y toda esa weón Y uno de los bichos está dejándola caga, weón El culpo es que haya visto la cámara Pero que de repente se corte Y no quiero... No quiero hacer pollo, weón Y bueno... Y bueno... No has vuelto a conseguir, no? Ehhh... Una de las criaturitas se mete, weón A comerse lo que sea que tenían en la juguera, weón Y hacen pico, weón Y bueno, después a weón se la comen Es asqueroso Obviamente Esta Esta Y... La música La música nos dice que viene algo Y era un festín, weón De 10, weón Gritando, weón Alejándose de criaturas fálicas, weón Que se las quieren comer, weón Furiosas Por pico, weón Esta película es la zorra, weón Vean, estas son como las crías Ya no... No es la weón grande, weón Weón O sea, saca la cabeza, weón No, 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 no Y esta ahí... Esta ahí infestado, weón Porque esta weón le llegó a dejarla cagado, weón No, no, no... Nada de weón Rumia Aaaaaaah Puta, yo se que weón tiene que hacer un eslogan de goooool porque la wea es el palpico no tiene su buena escena y bueno aquí siguen discutiendo se están yendo por que discutiendo nada que no lo que cuando pongo nervioso hablo wea bueno aquí los jóvenes van a ver a mostrarle la criatura a su tío porque concha de tu madre No, no, tío Franky no, no, está muerto, está muerto weón, está muerto Y pa, su loco detalle, tributo de alguien weón Y de repente weón, así como si nada weón, está la guía por el lado weón Tienen que correr, salvar por su vida weón, su trasero weón Llega el cabrón weón, llega el cabrón chico Cabrón chico weón, a salvar la situación, el cabrón chico es un héroe weón Por eso tiene capita weón Y bueno, todos se encierran weón y el cabrón ya tiene un plan weón, porque ya saben lo que hacen los monstruos weón Este cabrón de ese weón, ese cabrón chico weón debe estar entre los pan La película hubiera sido super distinta weón Mira, ese weón se cagó al monstruo extraterrestre weón Bueno, habían invitado a otra loca de más, para que llegara a... Para que llegara a estudiar weón y quieres estudiar weón, hay que correr, hay que vivir weón Se va a comer, se va a comer, se va a comer Se va a hacer por la chiquita weón Y aquí encerrado, yo creo que va a ser el momento más weón de la película weón Se va a hacer chiquita saludo que se le va a poner de toda weón No, no weón, no No, no weón, no No, 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 no A los otros le dicen que no weón, que nos va a matar Llega el monstruo weón y está pal pico weón Ya está pero ahí, los va a cagar Y bueno, yo creo que de aquí vinimos en la escena Sin muy arlo Más... Puta más bien lograda weón En lo que es la historia del terror ¿Por qué pal pico? Yo creo que voy a dejar que la vean aquí y de repente voy a hacer sus comentarios Porque está guay que verla Pero pendiente Ay, así de grande Es cabrón está así Ya tiene mi pie, está haciendo un plan para toda la weón No, 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 no Mira, va a ser el cabrón weón ¡Cállate! Bueno No, no, no Y así, así cago, weón ¡No! Uh, weón, casi caga todo Weón Y no, ¿por qué? ¡No! Cuidado, cuidado, weón, sal de ahí Sal de ahí, weón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, weón? ¡No! ¿Querés? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Corre! ¡Weón! ¡Pah! Ahí, al último segundo, weón Conchito madre, weón Puede morir ¡Duy! ¡Duy! Weón, tiene dos listos, weón Ha sido un... Si, si, si Buena el otro, weón Los otros son gigas, weón ¡No! Weón ¡No alcanza! ¡No alcanza! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Duy! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, que chico madre, weón! ¡No! ¡No, se ve en caro chico, weón! ¡En caro chico, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lucha! ¡Fuele! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! ¡No se va a ir ahora, weón! ¡No! ¡Duy! 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 ¡Nado! ¡No, weón! ¡Va a matar el caro chico! ¡¡Puta, no! ¡¡Se paró! ¡No! ¡Lo mató! ¡No! ¡Oh, weón! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Duy! ¡No! ¡Vale! ¡No, weón! ¿Por qué la piensa? ¡Ahora! ¡Sí! ¡Weón explotó, weón! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh, weón! ¡Felícula culiada, weón! Y una buena toma alejándose de la criatura destruida ¡Qué bien! ¡Qué puta! ¡Qué buen final, weón! Bueno Aquí las autoridades ya se dan cuenta de que de que hubo una invasión no sé si extraterrestre o sea, no saben que extraterrestre pero empiezan a quemar a los bichitos en todos lados y llegan después la policía y las autoridades a rescatar a los supervivientes ya de esta altura de esa casa el niño va con su tía eh... todos son... llegan las autoridades, son felices, todos o tal vez... o tal vez... ¿De un metro? Eso no es nada Tenías que haber visto al que sacamos del ático era el doble ¿El negro? ¿El negro? Polo ¿Qué? O lo que pasa K24 K24 contesta K24 huevon enorme huevon enorme no huevon es un bicho enorme gigante huevon mira enorme huevon quedamos todo huevon y huevon y fin fin credo huevon y se acabo huevon mansa pelicula huevon me saco los guantes por un aplauso huevon como se debe huevon que gran pelicula huevon que gran pelicula uno uno que ha visto huevon harta pelicula asi charcha charcha porque son charcha no por la calidad sino que por el material y la huea del látex y la sangre y la huea de la cara esta huevon es una joyita huevon es una joyita y yo la recomiendo huevon huevon esta pelicula esta pelicula es aprobada por seawolf y huevon la zorra huevon de verdad del spawn huevon tiene ese momento huevon que puta solo pasa huevon osea huevon vieron todo ese gol vieron toda esa sangre huevon y ese monstruo huevon el diseño es vacan huevon los pirigüines huevon yo creo que eran un poco falico huevon pero huevon pico huevon era una huevon increíble huevon si huevon estoy emocionado porque ya habia visto huevon la cruz de las siete piedras huevon que era asi y esta huevon me renovo la fe huevon en las peliculas de y ojala que que varios cineastas estuvieran viendo esta huevon porque peliculas asi se necesitan huevon peliculas con harto huevon no tanto el gol no es tanto eso sino que la manera de manejar la tensión huevon que te tenia con el ojete asi como huevon el ojete que huevon la hace una obra maestra huevon 10 puntitos 5 yumbitos huevon 2 pulgares y un pene huevon todo huevon me saco los lentes huevon para felicitar a esta pelicula huevon y bueno ese ha sido el capitulo de hoy espero que les haya gustado a mi me gusto mucho disfrute mucho esta pelicula cuando la pelicula es buena huevon uno la disfruta mucho mas y voy a dejar el enlace ahí abajo para que lo vean y eso nos vemos la proxima semana soy carlos wolf enriquez y este es el sea wolf horror show nos vemos